Y nos permite también reflexionar y llegar a lugares comunes que no hubiésemos llegado de forma individual. Y esto es una manera realmente de estimular novedosa, nueva. Creo que el resultado dependerá si funciona o no, dependerá de qué pase, de qué iniciativas salgan y de qué soluciones. Y me he sentido muy a gusto pudiendo expresar tranquilamente la necesidad de la celebración por sexo de los datos. Tenemos que analizar que en el planeta somos hombres y mujeres al 50% y que las realidades que vivimos hoy en día hombres y mujeres todavía son distintas. Es la necesidad importantísima del apoyo a la salud mental de los jóvenes, en los cuales la mitad de ellos, estadísticas representativas en el nacional, demuestran que tienen un nivel de problemáticas aumentadas de este tipo. Antes de ir a abordar un empleo, primero yo necesito estar aquí. Me quedo muy satisfecho con las iniciativas propuestas. Creo que la mayoría son viables y son muy útiles y tendrían un impacto directo sobre la empleabilidad juvenil y el malestar en general de la juventud. Ya tenéis mucha información y de ahí se pueden realizar muchas acciones o muchas actividades o medidas para llevar a cabo todos los programas de empleo que tenéis o para desarrollarlos de la mejor manera posible, la verdad. Gracias por ver el video.